la sintaxis tiene que ser igualita igualita a esta sintaxis que estoy copiando aquí entonces tenemos aquí la primera instrucción que dice class for name con .mysql.jdbc.driver como se pueden dar cuenta esta instrucción saca error, saca error porque como la instrucción que carga el driver puede que lo cargue o puede que no lo cargue, puede generar o no puede generar un error entonces nos genera un problemita, entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a darle clic derecho y vamos a decirle surround block with try cache cuando le decimos surround block with try cache ya la instrucción deja de sacar error porque lo que le estamos diciendo es que si hay algún problema al cargar el driver pues nos va a emitir un error, ahora vamos a colocar nuestro string de, vamos a colocar otra variable vamos a definir aquí una variable llamada db que va a ser nuestro string de conexión a la base de datos y aquí le vamos a decir jdbc perdón jdbc 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 dos puntos mysql dos puntos enlace enlace aquí viene el nombre del servidor a la cual nos vamos a conectar para este caso es el mismo servidor en el cual estamos trabajando entonces le decimos localhost y aquí viene el nombre de la base de datos que nos vamos a conectar y nos vamos a conectar a una base de datos que se llama facturación entonces este es el string de conexión a nuestra base de datos aquí no significa que nos hayamos conectado a la base de datos solamente cuando le decimos establecemos el objeto cnn le decimos que es igual al le decimos que es igual aquí al drive manager punto y aquí le decimos get connection muy importante que todas estas cositas presionan por ejemplo yo escribo drive control barra espaciadora y autocompleto y al autocomplementar él me va a importar nuestros paquetes que son los que necesito trabajar entonces nos vamos a conectar a db en el vídeo número 2 yo les dije que teníamos que tener mucho cuidado con el usuario y la contraseña que le dábamos al instalar el mysql aquí el usuario que nos vamos a conectar lo vamos a conectar con usuario root y para mi caso la contraseña del usuario root de zulu es posible que ustedes tengan es posible que en el aplicativo de ustedes ustedes tengan un usuario y una contraseña diferente o en la máquina donde están trabajando aquí lo importante es conocer cuál es el password de root para conectarnos a nuestra base de datos si se dan cuenta esta instrucción también saca un error porque porque no tenemos una una sql section entonces nosotros también podemos hacer aquí puedo copiar este cache y simplemente decirle perdón más fácil podemos lo que podemos hacer es que dejamos aquí la sección la dejamos así abierta entonces de esa manera nos va a encontrar cualquier sección entonces de esta manera nosotros hemos creado el método que nos conecta a la base de datos bueno cuando trabajamos en web es muy importante que en la base de datos la tengamos conectada y desconectada o sea que nos conectemos a la base de datos y que nos desconectemos a la base de datos para tal método vamos a crear otro método que no va a devolver nada que el método se va a llamar cerrar conexión entonces el método cerrar conexión en su implementación es muy fácil simplemente le decimos cnn punto y aquí le decimos close al decirle este método saca un error ¿por qué? porque generalmente todos estos métodos que interactúan con base de datos requieren que estén enmarcados en un try cache entonces digamos le sorra un statement with un try cache y aquí ya tenemos nuestro método que nos cierra la conexión bueno por el momento tenemos los dos métodos básicos que son los métodos de abrir y de cerrar conexión ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un método que nos diga si el usuario es válido o no entonces para tal motivo vamos a crear un método público que nos va a devolver un booleano y el método que nos va a devolver un booleano lo vamos a llamar el método validar usuario este método es el que nos va a hacer la conexión a la base de datos le vamos a pasar como parámetros el usuario que yo quiero validar y le vamos a pasar como otro parámetro la clave que yo quiero que el sistema me valide este usuario y esta clave ¿dónde nos la vamos a jalar? este usuario y esta clave van a ser los usuarios y las claves va a ser el usuario y la clave que aquí en la ventana de index cuando ingresen el usuario y la clave vamos a hacer que ese usuario y esa clave sean capturados y que nos lo muestren el sistema entonces vamos a decirle aquí validar usuario entonces ojo pues, vamos a coger aquí nuestro validar usuario y vamos a validar que si sea o que no sea válido entonces para hacer eso vamos a declarar aquí una variable string SQL y vamos a armar aquí la instrucción SQL que nos va a permitir validar si el usuario es válido o no entonces aquí le vamos a decir select vamos a utilizar aquí un truco o sea le va a decir select 1 ese select 1 es que me diga si el usuario y la contraseña son válidas simplemente el resource va a tener registros y si no es válida el resource no tiene registros y yo sé que el usuario no existe entonces aquí le decimos select 1 from la tabla que vamos a validar que en este caso va a ser la tabla usuarios select 1 from usuarios entonces aquí le decimos donde el código del usuario where id usuario sea igual al código del usuario que nos pasen como parámetro enseguida lo organizamos y vamos a decirle y la clave sea igual a la clave que nos pasen como parámetro que ya lo vamos a organizar como así simplemente muestra yo cierro esta cosita que si no va a empezar a generarme líos listo entonces vamos a organizar esta consulta como así le estamos diciendo select asterisco donde el usuario sea igual a cual usuario entonces el usuario es aquí la clave del usuario que vamos a digitar o sea que le vamos a decir que esto va a ser igual a el usuario que pasaron como parámetro an la clave an la clave sea igual a la clave que me pasaron como parámetro voy a empalizar aquí un poquito la instrucción para que nos quede más clara y sea igual a la clave aquí presiono al chip f para que me formate este pedacito de código ahí está la instrucción sql con armar la instrucción sql no significa que haya encontrado o no haya encontrado al usuario nos toca definir la consulta para hacer una consulta con la base de datos necesitamos dos objetos cada que necesitemos generar un objeto necesitamos crear un objeto que es un statement entonces le decimos statement esperamos a que el nos autocomplete y escogemos el statement de java sql st y diciéndole que es igual a cnn.trivi.estament de esta manera creamos un objeto que nos va a permitir definir objetos contra la base de datos esta instrucción statement saca un error ¿por qué? casi todas las instrucciones que van contra base de datos se tienen que marcar en un try-catch entonces vamos a darle click acá y le decimos surround block with try-catch en este momento entonces ya no sale ya no nos está saliendo pues está saliendo porque no devuelve nada ya definamos otro objeto de la clase result set entonces le decimos de result set java sql definimos un objeto rs y aquí si le decimos que es igual al statement.execute aquí le decimos execute query y como parámetro le mandamos la instrucción en sql que acabamos de armar acá entonces en este momento ya si ejecutamos la instrucción aquí ¿qué le decimos? le decimos if rs.nex ¿qué significa eso? que sí devolvió resultados ¿qué significa eso? que aquí había un usuario y una clave válidos entonces si hay un usuario y una clave válidos simplemente le vamos a poner aquí return true y de lo contrario le vamos a poner return false en caso de que haya algún error simplemente le vamos a poner aquí return false de esta manera voy a formatear aquí el código ya tenemos nuestro método validar usuario lo que vamos a hacer ahora es que vamos a validar ese servlet para que nos funcione vamos a hacer este servlet para que nos valide para que nos funcione con validar usuario entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a ingresar un servlet entonces aquí ya está nuestro método aquí ya está en clases está la clase datos voy a grabar acá entonces dentro del source package voy a crear un nuevo paquete y este nuevo paquete vamos a llamarlo servlets para ser bien ordenados para organizar todo lo que sean clases de conexión en esta manera y lo que sean servlets en este entonces el servlet que vamos a crear aquí vamos a decirle aquí new vamos a decirle aquí que vamos a crear un nuevo servlet aquí como está y este nuevo servlet le vamos a colocar tal y como lo llamamos allá este servlet se llama validar usuario antes de crearlo si ustedes se fijan acá en el index este index aquí está llamando el validar usuario este nombrecito de aquí es el que voy a copiar porque debe coincidir con el nombre que le damos aquí en el servlet entonces digamosle aquí new servlet validar usuario next entonces vamos a dejarle todo esto tal y como está así por defecto y aquí creamos nuestro método servlet validar usuario este servlet incluso yo lo puedo probar si quiero le puedo dar clic derecho run file aquí le puedo decir ok y aquí nos damos cuenta que este servlet lo que está haciendo es que nos está pintando esto servlet validar usuario al validar usuario web es más y si corremos el aplicativo en este momento que nos llama validar usuario es lo que estamos haciendo en este momento si corro aquí el aplicativo y le decimos aquí pues no hay necesidad ni ingresar le decimos aquí ingresar aquí está diciendo servlet validar usuario aquí lo que yo quiero es simplemente saber si el servlet nos va a pintar o no nos va a pintar lo que nosotros queremos entonces para tal motivo vamos a hacer lo siguiente vamos a vamos a colocarle aquí lo siguiente vamos a decirle aquí a nuestro sistema este es nuestro servlet entonces este servlet de nosotros vamos a cambiarlo porque nosotros no queremos hacer eso entonces simplemente todo este código que hay acá que es lo que pinta el servlet es lo que nosotros voy a borrarle porque esto no es lo que nosotros queremos hacer aquí lo que queremos hacer en nuestro servlet es validar el usuario entonces para validar el usuario ojo pues como lo vamos a hacer primero creamos un objeto de la clase datos entonces le presiono dat d a t control barra espaciadora para que el neuto complete entonces aquí le digo datos de clases entonces aquí creemos un objeto llamado mis datos y es igual y aquí le decimos a new datos de esta manera creamos eso porque es importante hacerlo así con el control barra espaciadora porque cuando lo hacemos con el control barra espaciadora nos importa aquí la heridería si esto funcionó se conectó a la base de datos tenemos que validar el usuario y la contraseña entonces voy a colocarle aquí un objeto creamos objeto de conexión a la base de datos listo entonces ahí creamos el objeto datos ahora lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente vamos a tomar las variables tomar los valores del jsp me explico como así que tomar los valores del jsp quien va a llamar validar usuario lo van a llamar desde indes entonces desde indes aquí hay un campito llamado un campito que se llama usuario y hay otro campito que se llama clave esos campitos son los que nosotros vamos a agarrar aquí en nuestro server validar usuario para verificar que esté bien ¿cómo lo hacemos? declaramos una variable string esta variable string la puedo llamar usuario y esa variable string va a ser igual a request punto y lo jalamos con la para destrucción get parameter entonces le decimos usuario entonces aquí le decimos se llama igual ahí yo llame la variable igual para no tener problema este nombrecito que dice aquí usuario tiene que coincidir tiene que ser exacto en mayúsculas y minúsculas incluso con lo que tenga aquí la palabra usuario entonces de esa manera estamos capturando lo que hayan ingresado en la variable usuario ahora lo que tenemos aquí vamos a declarar aquí otra variable que se llame la variable clave y esta vamos a declarar aquí la variable clave y la vamos a poner aquí clave entonces esta